Hola amigos de Bloqueana, el día de hoy les voy a compartir cómo tostar semillitas de girasol, la verdad es que es súper sencillo y es un antojo delicioso y la ventaja de que nosotros tostemos nuestras propias semillas es que tú puedes decidir la cantidad de sodio, la cantidad de sal que vas a utilizar, muchas veces las que compramos en la tienda traen demasiado sodio, bueno pues aquí tú vas a ser el rey y tú decides cuánta sal le pones a tus semillitas, yo aquí ya tengo 200 gramos de semillas de girasol, yo la lavé debajo del grifo con un colador, ya está limpia, ya le quite las basuritas que traen y lo que voy a hacer ahora es pasarlas al sartén, ya tengo mi sartén encendido, se está calentando, ahora la sal, tengo aquí media taza de agua, yo no quiero usar mucho sodio, no quiero que quede muy salado, voy a utilizar una cucharada rasa, la mezclo con el agua muy bien y reservo porque enseguida la voy a usar, en mi sartén que ya tengo caliente, le bajo un poquito la lumbra porque lo tenía yo a fuego muy alto y voy a vaciar lo que son mis semillitas de girasol, miren qué bonitas, aquí van, listo vamos a empezar ahora con el tostado, le vamos a agregar el agua con sal, repito la sal es al gusto, hay quien le pone dos o tres cucharadas, hay quien dice no bueno yo prefiero como cucharadita, a mi me gusta con una cucharada de sal más o menos para 200 gramos de semillas perdón, y es rasa la cucharada apenas, entonces tomo mi agua con sal, incorporo perfectamente, y vamos a bañar las semillitas de girasol con el agua salada y las movemos para que todas perfectamente se impregnen de la solución, la salecita se va a ir secando, por aquí ya sale todavía, un pedacito, una varita, ya sé que la limpie muy bien, las lavé bajo el grifo del agua, las escogí pero bueno, aún así salen pero uno se las puede ir quitando sobre la marcha, las incorpora uno perfectamente con el agua porque esa agüita salada es lo que les va a dar ese saborcito rico, y las vamos a dejar que se resequen, poco a poco se van a ir resecando, van a ir viendo ustedes como la sal queda manchada en el sartén, como me va avanzando el tostado, ya sentí que ahora el fuego como que está muy lento, le voy a subir un poquito el fuego, digo, finalmente así como que prisa no tenemos, si no les pongo pausa en el video y un poquito más avanzado el tostado, le volvemos a dar play, miren, aquí está, toda esa agua se tiene que evaporar y la semillita se tiene que ir secando, secando, hasta que va a quedar tostadita, como nos damos cuenta de que ya está tostada, empieza a hacer un sonido muy singular, empieza a tronar como grillito, en ese momento sabemos que las semillitas ya están listas, ya están tostadas, y yo ahí lo que recomiendo, bueno pues que probemos una, si nosotros creemos que ya está en su punto, que ya está como nos gusta, pues apagamos y dejamos enfriar, si no, podemos seguir tostando, hasta que nosotros consideremos que ya están en su punto exacto, ahí tenemos nuestras semillitas, y bueno lo que sigue es, tostarlas, primero que se les evapore el agua, ven ustedes aquí, como se empieza a manchar el sartén de blanco en la sal, es la sal que se va formando, y que se va quedando pegada al sartén, se va evaporando el agua y queda la salecita, entonces hay que estar moviendo constantemente, para que se doren parejas, miren, ya el agüita de botán ya se evaporó, ahora falta que se nos sequen las semillitas, miren, más o menos para que vean como va, vamos a seguir moviendo, todavía hay humedad, miren, cuando yo muevo las semillas, quedan un poco húmedo el fondo, todavía están como muy húmedas, necesitamos seguir moviendo, hasta que estén completamente secas, y queden en su punto exacto de tostado, en seguida volvemos. Y bueno amigos, yo aquí sigo, digo este proceso si lleva como unos 10 minutitos aproximadamente, más o menos esto es lo que tarda 10-11 minutos, en quedar completamente tostaditas, como debe ser, la seguimos moviendo constantemente, la verdad es que a mí me encantan las semillitas de girasol, sentarte a ver la tele, a platicar y estás botaneando, aparte son súper sanas, ¿no? Las semillitas de calabaza también son riquísimas, me encantan, en fin, aquí está, como hacerla en casa con la cantidad de sodio que tú requieras, o incluso sin sodio, digo, si tú la verdad estás así como que cuidándote de la salecita, o tienes alguna situación del corazón, puedes hacer el mismo tostado sin sal, ¿no? y quedan muy ricas también, las puedes usar en licuados, en cereales, panes, en mil cosas. En seguida volvemos. Y bueno, yo sigo por aquí con mis amiguitas, voy a moverlas aquí para mostrarles, observen el sartén, la mancha blanca, ya tronaron, ¿lo oyeron? ya casi están. La mancha que antes era blanca, de la sal que iba quedando en el sartén, ya es oscura, y ya empezaron a tronar las semillitas. Este tronillito es lo que nos indica, que ya están, ¿las escuchan? Yo voy a seguir asándolas, o dorándolas, o bien tostandolas, por un ratito más, porque quiero que queden perfectamente bien tostaditas, son más ricas. Vamos a darles otro minutito. Y bueno, aquí sigo yo con mis amiguitas. ¿Escuchan como truenan? Eso quiere decir que ya están. Miren, hay que moverlas continuamente para que no se nos vayan a quemar. Y lo que voy a hacer es sacar una, para que se vaya enfriando y probarla. Escuchen. A ver. Mmm, no están deliciosas. ¿Oyeron? Pero no. Eso es cuando ya están tostaditas. Yo les voy a dejar un minutito más. A ver, voy a tomar otra. Me falta un poquitito. Vamos a dejar que truene otro ratito. Para que queden bien tostaditas. Muy ricas. Así es como truenan. A ver. Vamos a probar otra. Y veremos si ya están. Yo aquí feliz probándolas, ¿verdad? Para cuando acabe ya no hay semillas porque ya me las probé todas. Miren. Aquí salió otro paracito. De tronquito. La ramita. Va para afuera. Ya están crujientes. Las pielecitas. Y las semillas ya están perfectamente en su punto. Estas ya están listas. Están deliciosas. Ahí me quedaron perfectas de sal. Les comento con una cuchara raza. Apenas. Raza. De sal. Y el terminado pues ya está al gusto de cada persona. Según lo tostado que cada quien lo desee. Espero les haya gustado este video. Si lo hacen, compártanme sus comentarios. ¿Qué tal les quedaron? Saludos y no olviden suscribirse a mi canal. El blog de Ana.